Hace mucho tiempo, en otra galaxia, en otro planeta, en un rincón del espacio conocido como Conuts, unos sacerdotes malvados creaban un tótem para invocar a Hildegard. Hildegard destruiría dicho planeta. En este canal, justamente, hice un video hace unos días acerca de la película muda Der Golem, por lo que hay muchos símbolos interesantes detrás de la creación de este tótem con el golem. Tapión y su hermano menor se disponen a sellar a este monstruo, utilizando la música que se desprende de estas ocarinas, por lo que el diseño de Tapión y su hermano menor nos recuerda al personaje de Link de la saga de Zelda. Estos guerreros dividen a Hildegard en dos, por lo que la parte superior e inferior corresponderá al hermano mayor y menor, siendo un símbolo importante y hermético el de como es arriba, es abajo. Y ya iremos averiguando el porqué. Así como Kamisama se dividió y así como existen las fusiones y divisiones en el mundo de Dragon Ball, que son muy importantes, así ambas partes de Hildegard deben ser divididas por el espacio porque se atraen mutuamente y esta bestia podría despertar. Es así como una de las partes termina cayendo a la tierra, hasta que el hermano menor no puede contener la parte inferior que terminará despertando en búsqueda de alimento. Llegamos a la película del futuro alterno de Trunks cuando Goku muere de una enfermedad al corazón, algo muy curioso con las personas que utilizan testosterona, es decir, que el corazón trabaja mucho y ya no puede bombear sangre por la gran cantidad de masa muscular. Esto, combinado con el despertar de los androides construidos por el Dr. Maquijero, ex trabajador de la Patrulla Roja, termina provocando el apocalipsis ya que todos los guerreros Zetas son derrotados. Así, Trunks, el hijo de Vegeta con Bulma, lleva la medicina para el Goku del pasado utilizando una máquina del tiempo que solo tenía una carga desarrollada por esta Bulma futurista. Acá se terminará creando un punto de singularidad cuando Trunks vuelva del pasado para encontrarse con que su línea de tiempo no cambió con que Goku haya tomado la medicina. Sin embargo, se dispone a cobrar venganza exterminando a los androides 18 y 17, dos hermanos que representan el fin del mundo. Esto será muy importante para la película de Tapión que utilizará la misma máquina del tiempo y la espada de Trunks, aunque para el momento en el que se enfrenta a los androides lo hace a mano limpia sin utilizar la espada únicamente con el Super Saiyajin. De esta manera, Cell se queda sin alimento y sin poder evolucionar. Es así como la máxima creación de Maquijero cambiará la historia para siempre y le robará la máquina del tiempo a Trunks. Después de nacer muchos años en el futuro, luego de que 17 y 18 han sido exterminados, se alimenta de seres humanos y va en búsqueda de Trunks, asesinándole y robándole la máquina del tiempo. Así, volviendo al pasado justo después de que le dio la medicina a Goku. Ahí, sembrará el pánico y buscará sus alimentos 17 y 18 para poder desarrollarse por completo, como lo termina siendo en la línea de tiempo que se ramifica una vez Cell interviene en ella, como lo hizo Trunks. Trunks, absorbiendo así a número 17, alcanzando su forma semi-perfecta hasta que después absorbe a número 18 y Cell perfecto es verdaderamente aterrador, siendo muy poderoso. Sin embargo, es derrotado, por lo que se nos da pie a un segundo Trunks del futuro, el cual surge después de la muerte del primer Trunks cuando Cell le roba la máquina del tiempo. Así, conociendo de las intenciones de viajar al pasado de Cell, cuando Trunks vuelve a futuro como Marty McFly, decide intervenir de buena manera, previniendo que Cell viaje al pasado, exterminándole justo ahí. Ya que Trunks no sabía de la existencia de Cell, únicamente sabía de la existencia de los androides 17 y 18. Es al conocer al Cell del presente y como nada ha cambiado, que Trunks se da cuenta de que algunas cosas nunca van a cambiar. Es así como termina poniendo punto y final a esta historia al enfrentarse de una vez y por todas a la máxima creación del Dr. Maquijero, y que originalmente conformaría la parte malvada de 17 y 18, los cuales, una vez Cell es derrotado, ya no son malvados y por el contrario, cuidan del planeta, como si éste formase parte de ellos de alguna manera. Siendo también una parte malvada a exterminar, al menos de los androides, esta parte orgánica. De esta manera, conociendo todo el contexto de Cell, los hermanos 17 y 18, llegamos a la película del golpe del dragón. Uno de los sacerdotes del planeta Konutz ha encontrado la caja musical, pero no puede abrirla. La caja musical también representa un poco al Mafuba y como se encuentra sellado ahí, algo que puede ser, pues, liberado. En este caso, si se abre el contenedor del Mafuba, pues, la persona que estaba ahí, el demonio que estaba ahí, es liberado. Por lo que hay muchas ideas muy principales de Akira Toriyama. Como ya te dije, la separación, la división, el bien y el mal, y estos objetos para contener demonios. Es así como les convence a Gohan y a Beedle, que necesita las esferas del dragón para abrir esta caja musical, para liberar al gran guerrero protector que está ahí dentro. En este caso, Tapión, ya que la parte de abajo, la parte inferior, se ha liberado del hermano menor, pero se necesitan ambas partes. Es así como Tapión es liberado por Shen Long, quien dice que no es nada difícil abrir dicha caja musical. Por eso es muy importante que Shen Long participe con el golpe del dragón al final de esta película. Pues bien, una vez Tapión es liberado, tiene un semblante hostil porque claramente acaban de hacer algo terrible. Al liberarse Tapión, también se liberará la parte que le corresponde, siendo que así, las dos partes de Hildegard se irán atrayendo mutuamente justo en el planeta Tierra, lo cual podría ocasionar muchas cosas terribles. Uno de los conceptos más importantes de esta película es que Trunks ve a Tapión como su hermano mayor. De alguna manera Trunks ve al Trunks del futuro, pero cuando es un bebé, siendo ese el momento en el que ataca la parte del hermano menor, es decir, la parte de abajo, cuando Trunks reconoce o al menos pregunta por el Trunks del futuro. Esta parte de abajo se ha liberado y está ocasionando destrozos en la ciudad. También representa la parte de la cola que tenían los Saiyajin y esta capacidad de hacerse enormes. Es enfrentado por el gran Saiyajin 1 y 2, es decir, Gohan y Videl, sin embargo, desaparece y aparece, por lo que es invocada y resellada de esta manera. Y es que es muy importante los sentimientos que tienen Goten y Gohan como hermanos con cómo Trunks veía esta relación de hermanos con celos. Trunks reconoce como esta parte de sí en Tapión. Y es que hay una regla física que dice lo siguiente, no sé si es física en realidad, un objeto no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto nos quiere decir que no pueden existir dos Trunks, pero los hermanos comparten a un mismo demonio, es decir, una misma alma. Por lo que dos seres podrían compartir una misma alma. Es de esta manera, a través de los sentimientos de Mardat, que Hildegard parece irse liberando poco a poco, lo cual es de suma importancia, por lo que este sellado tendría muchos elementos así. La relación que tiene Trunks con Tapión es muy importante, como menciona Bulma. Él siempre había querido un hermano mayor y nuevamente hay que recordar como de bebé, pues es consciente de la existencia de este Trunks del futuro. Pero cuando despierta, es decir, cuando ya es un niño, pues esta figura desaparece. Sin embargo, parece haberse grabado en el subconsciente de Trunks, algo que es de suma importancia para el desarrollo de esta película. Ya que él confía ciegamente en Tapión y Tapión comienza a ver a su hermano menor en él. Algo que hasta cierto punto es terrible, porque Hildegard se va liberando. Acá la película también nos hace una referencia a los androides y cómo terminan representando las dos partes de Cell. Es decir, esta parte orgánica de Cell que lo haría evolucionar en un Cell perfecto. Bulma se ofrece a ayudar a Tapión creando una réplica de su caja musical para que Hildegard no despierte mientras duerme, como alimentándose de su energía muy a lo zúcubo o íncubo. Sin embargo, esta caja musical nos recuerda un poco a la creación de la Bulma del futuro con La Máquina del Tiempo. Es acá donde tenemos otra bofetada, por si no quieres aceptar que es una referencia a la saga de Cell. La cola de Hildegard comienza a absorber seres humanos, los chupa dejando únicamente la ropa como lo hacía Cell al chupar a sus víctimas. Incluso Mayimuno dejaba ropa para que los comía, los transformaba en dulces. Así que Hildegard comienza a alimentarse, ya que si se alimenta, pues la parte superior tendrá más energía para liberarse también de esta caja musical y del control de Tapión, como termina ocurriendo, ya que nuevamente esta caja es destruida. Por lo cual, nos enseña que si se intenta anular un deseo que se le pidió a Shenlong, en este caso, liberar a Tapión, Bulma crea este aparato para volver a sellarlo, pues se rompe y se termina liberando la parte superior que contenía Tapión. Es muy importante recordar que se estaba intentando oponer a un deseo de Shenlong o algo que Shenlong había cumplido, algo que es muy importante. Las dos partes finalmente son una. Dos contenedores que eran el bien contenían ambas partes del mal que ahora ha creado esta gran criatura, en un paralelo muy interesante con Babidi y Bibidi con Majin Buu. Y también nos recuerda un poco a Godzilla o Gojira, esta bestia gigante o los kaijus enormes. Yo creo que hay mucha de la estética de las películas de los monstruos gigantes de antaño, del cine japonés, lo cual es súper interesante cómo los guerreros Zetas se enfrentan a lo que sería este Gojira o esta versión imaginativa del monstruo más icónico. Hildegard se termina por papear a todos. Y así como Shen se convertía en un capullo del cual nacía para viajar al pasado, así Hildegard termina por cambiar de piel como Shen evolucionaba, realmente son paralelos, es exactamente lo mismo. Otra bofetada para aquellos que no quieran aceptar que es una referencia o una fusión entre la saga de Majin Buu y la saga de Shen. Más que el diseño final de Hildegard es verdaderamente brutal, me recuerda al piccolo gigante, justamente hice un video donde hablábamos del piccolo gigante, como se comía a Kamisama sellado en el Mafuba, por lo que hay dos técnicas que se repiten del primer Dragon Ball, que es el sellado con esta versión gigante de Hildegard, con como los Namekuse Jin o al menos el primer piccolo se volvía gigante. Al ser ahora una sola cosa, Hildegard puede ser sellado por la melodía de la Ocarina de Tapión, la cual comienza a tocar una vez todos los guerreros Z son derrotados y poco a poco comienza a sellarlo en su cuerpo con la finalidad de que Trunks, utilizando esa misma espada, acabe con su vida, ya que al estar sellado Hildegard morirá junto con Tapión. Trunks se niega, pero él está aceptando este destino, como también era el destino de uno de los Trunks del futuro, perecer. Sin embargo, el hermano menor de Tapión ha muerto, por lo que estas vidas terminarán complementándose. Es así como me parece que ambos terminan compartiendo o viendo el alma de sus respectivos hermanos, en este caso el ya del futuro de Trunks y el verdadero hermano biológico de Tapión, representando esta unión que tenían también los androides 17-18, que conformaban esta parte orgánica de Cell que lo haría perfecto. Tapión no es suficiente para contener a Hildegard y utiliza el golpe del dragón, reciclando también el golpe de Osaru con el que el pequeño Goku derrotaba al malvado Piccolo Daimaku. Esta escena es icónica del primer Dragon Ball y acá nuevamente tenemos una reconstrucción de este golpe del dragón, pero con Goku Super Saiyajin 3 para atravesarlo. Shen Long ha desecho este deseo de liberar a esta bestia y también Shen Long hizo más joven a Piccolo Daimaku, por lo que de alguna manera Shen Long tiene un equilibrio hacia las cosas o hacia los deseos que son pedidos de mala manera, lo cual me parece un tremendo mensaje. Los conceptos terminarán por cerrar a través de la máquina del tiempo que parece llevar la destrucción al lugar en el cual aparece, así que es de mal augurio ver esta máquina del tiempo, pero a su vez tiene la palabra esperanza que representa que no hay que perder la esperanza, incluso ante los futuros o posibles futuros más terribles. ¡Suscríbete!